El Destructor U.S.S. Mason, pertenece a la clase de Destructores Arleigh Burke, tiene su base en la estación naval de Norfolk, Virginia. Entró a formar parte de la Marina de Estados Unidos, el 12 de abril de 2003. Actualmente forma parte del grupo de combate del portaaviones U.S.S. Enterprise. La máquina de propulsión, le ofrece a este navío, una potencia de más de 100.000 caballos de vapor, y su velocidad máxima es de 35 nudos, casi 55 kilómetros hora. Tiene un desplazamiento de más de 9.000 toneladas, y una longitud de 155 metros. Transporta dos helicópteros SH-60 SEAW, y diferentes tipos de armamento pesado y medio. La dotación de este buque, es de 380 tripulantes, entre marineros y oficiales. Su comandante actual, es el capitán de fragata, Kevin Robinson, nacido en Chicago. Su labor principal es la defensa antiaérea, con su sistema de combate a EGIS y su potente radar, multi-antena, SPI-1D. Además posee capacidades de guerra antisubmarina, superficie y guerra electrónica. Su labor principal es la defensa antiaérea, con su sistema de combate a EGIS y con su sistema de combate a EGIS. La última semana, el mes de enero del 2011, atracó por varios días, en el muelle dique del oeste, del puerto de Palma de Mallorca. El motivo de esta escala es, el descanso y la dotación en dicha ciudad española. El descanso y el descanso y la dotación en la de las gisbas de la estrada de la ciudad de Andesina. El descanso de la tarde está en la ciudad de Andesina. El descanso y la dotación en el momento de esta escala es la entera de las gisbas. El descanso y el descanso y el descanso y la noticia de la Gracias por ver el video.